¡Hala! Ya está el lavaplatos listo. Dame la pastilla, que lo voy a encender. ¿Pero eso no está medio vacío? ¡Ah, da igual! Me he manchado la camilleta y me la quería poner mañana para el cumple. Bueno, da igual, la voy a pegar. ¿Pero vas a poner en la lavadora solo con eso? Pues... ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!